El actor mexicano Héctor Arredondo Casillas falleció este domingo a los 44 años de edad debido al cáncer de páncreas que padecía, informó Televisión Azteca a través de la cuenta de Twitter de la telenovela Las Bravo en la que trabajaba. En septiembre se hizo público que el actor padecía de cáncer de páncreas y que no había querido someterse a tratamientos de quimioterapia, de acuerdo con quien.com. Este mes, Arredondo agradeció a sus seguidores en Twitter el apoyo debido a su enfermedad. Durante su carrera participó en las telenovelas La Teniente, Secretos de Familia y Pobre Diabla, así como en las películas Ella y El Candidato y por supuesto Viento en Contra. Descanse en paz, Héctor Arredondo Casillas. Gracias. 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 Gracias.